En el último tramo de nuestro programa, en pantalla libre, tenemos varios invitados. Estos invitados están encabezados por un ingeniero en telecomunicaciones, el segundo de la mañana que presentamos hoy. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín de Jong es ingeniero en telecomunicaciones y es docente de la carrera en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en nuestra casa de estudios. ¿Ha venido con un grupo de estudiantes? Hemos venido, sí, hemos venido con un grupo de estudiantes del último año de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. En esta oportunidad vamos a venir en grupo a visitar las instalaciones y ver, digamos, el estudio, la sala de emisión, la sala de transmisión, donde se genera, digamos, contenido dentro de la misma universidad de muy buena calidad. Y aprovechamos para ver todos los equipos de transmisión, los equipos de edición, las cámaras, control de estudio, la gente cómo trabaja, digamos, en un programa en vivo. Estamos viendo ahora el grupo con el que has venido. Esos son algunos chicos del último año de la carrera. En las materias vemos, digamos, lo que es televisión por cable y algún control de estudio y emisiones. Entonces, qué mejor de tener, digamos, estas instalaciones dentro de la universidad e interactuar, digamos, con las carreras de grado. ¿Qué cosas ve un ingeniero en telecomunicaciones que no ve el común de la gente o que no vemos nosotros aquí adentro? Básicamente, equipamiento, equipamiento de transmisión. Recordemos que, digamos, este canal está siendo transmitido en vivo por la TDA, la frecuencia 31.1. Y, bueno, todo lo que es, nos interesa mucho lo que es esa transmisión, digamos, de equipamiento que trabajan en formato digital y calidad de video, calidad de imagen. Y, más que nada, vemos eso un poquito también de cómo se hace el programa, de cuánta gente necesita para lograr un contenido. Pero, más que nada, digamos, la transmisión. La transmisión y el equipamiento de las distintas calidades y formatos de audio y video, cómo se manejan, cómo se transforman, qué equipamiento es necesario, digamos. Hay muchas cuestiones técnicas, pero, más que nada, en equipamiento y transmisión. Martín, ¿has tenido posibilidades de experimentar un trabajo parecido en otros medios? ¿O es la primera incursión en algo así? La primera incursión. La primera incursión. Hemos hecho algunas cuestiones, digamos, de lo que son transmisiones satelitales para algún otro medio, pero desde el punto de vista de la recepción, digamos, de señales que no son propias, digamos, sino señales de un tercero que se van a utilizar dentro de algún canal de televisión. Bueno, en este caso es muy interesante, digamos, porque el contenido se genera en un estudio propio, digamos, de la universidad. Además de que, bueno, se hacen programas grabados y micros y entrevistas. Con todo lo que ello demanda. Exactamente. Que no es cuestión de que sea una cámara y una persona atrás de cámara, sino que es lo que se necesita y la cantidad de gente involucrada, digamos, para generar este contenido. Eso es muy interesante. ¿Cuál es el desempeño, en este caso, de un ingeniero como es el tuyo? Porque le contamos también a la gente que estás trabajando con nosotros de Puertas Adentro. Sí, sí. ¿Cuál es el desempeño que tiene un ingeniero a la hora de poner en vivo un canal? Y hoy hay muchas cuestiones para ver. No solamente lo que son las transmisiones por aire, digitales, sino que hay transmisiones analógicas. También hay que recordar que este mismo señal está siendo emitido por video de streaming, por la página, digamos, del canal de la universidad. Entonces son muchas cuestiones técnicas, desde el punto de vista de la transmisión, ya sea por aire, por cable, por internet, digamos, y cómo manejar esos medios. Si bien el contenido es el mismo, las diferentes formas de meterlo en una red y llegar, digamos, hacia la gente, hacia los clientes, los usuarios, digamos. Muy bien. Martín, muchísimas gracias por este aporte y por la visita que has hecho con tus alumnos. No hay por qué. Gracias. Gracias. Gracias.